¡Ey! Raúl Vázquez, ¿tu cara me suena? Y la tuya también me suena. Te vamos a ver en el programa estrella de Antena 3. ¿Qué nos puedes avanzar? Pues que voy con muchísimas ganas de demostrar que el Raúl de hace 6 años no es el mismo y que en un escenario se lo pasa bien, se divierte, que ha crecido y de coger más experiencia para llevármelo para mi trabajo. Vale. Y cuando anunciaron tu nombre, claro, yo nunca pensé que tú te ibas a lanzar a imitar. O sea, no me vino... Se me había ocurrido antes, pero no me sentía del todo preparado. Y este año me siento muy preparado. Pero porque tú en tu intimidad imitas, ¿o cómo? ¿O nos vas a sorprender? Te espero el 12... ¡Ay, no puedo decir la fecha! Bueno, el 12 de marzo. No, de abril. No, no sé. ¡Mierda! Siempre la tengo que cagar, joder. Ya de abril, ¿no? Sí. Vale. Oye, pero ¿y a quién...? No te preocupes. ¿A quién te gusta imitar a ti? Claro, es que ese es el problema, ¿no? Porque de repente te toca y tienes que imitar lo que te toque. Pero tengo algunos fuertes que estoy deseando que me caigan. Oye, pero ¿y cuando te lo ofrecieron? Dices que ya te lo habían ofrecido antes, ¿no? Entiendo. Bueno, me habían dicho que sí quería hacer el casting y tal y nunca me había visto preparado. ¿Y crees que nos vamos a sorprender? Yo creo que tú me conoces y sabes que yo siempre doy lo mejor de mí. Siempre que puedo. Tú eres trabajador, eso lo sabemos. Soy muy perfeccionista. O sea, así que espero que tanto disfrutarlo yo, que es lo principal, a poder hacer que lo disfrutéis todo también. Oye, Raúl, ¿cómo has visto esta edición de OT? Al final han pasado muchos años y sois generaciones distintas. Es la primera en la que me he enganchado. Vale, anda. Pero enganchado de verdad, ¿eh? Ajá. En plan... Muy enganchado. Yo he de decirte que después de la vuestra, esta ha sido la siguiente. Porque, y te tengo que confesar, a mí la historia de Juanjo y Martín me enamoró. Y eso fue... Que hayan podido vivir en libertad en un sitio cerrado en el que les están alabando a quienes son. Es algo muy positivo para que lo vean todos los niños y niñas pequeños en sus casas. Y cada vez se normalice todo esto más. ¿Te has recordado a ti cositas? Sí. Me ha dado mucho orgullo su gestión. Ajá. La verdad que sí. Qué guay, qué guay. Raúl, pues nada, muchísimas gracias y que vamos a estar ahí a tope a verte. Espero poderte noticias de mi música muy pronto. Genial. Gracias, Raúl. Hasta pronto.